Muy buenas mi gente y bienvenidos a mi canal, yo soy Santa Flow y si os gusta lo que vais a ver y vais a oír en este vídeo, por favor, compártanlo. Lo que puedas hacer ya, no lo dejes para luego, llegan los forasteros, disparando como locos palas de punta de acero, vamos a robar el banco y escapar con el dinero. No nos va a entrar con sutileza, son más de volar la cabeza, el humano y su naturaleza, si quieres que te escuchen golpea con fuerza. Conquistamos cualquier fortaleza, no chepamos toda la riqueza, te follamos sin delicadeza, pero además te gusta y esa es la proeza. No voy a parar, voy a disparar varias ráfagas que van a impactar para reventar toda la moral de cualquier rival. No tengo piedad, me puedes llamar, Santa Pós, Atenas, tengo un arsenal, traigo personal, dispuesto a matar, no vas a escapar, sé que no podrás, sé que no querrás, no dar el lugar, te vas a tocar, oyendo sonar, estaba canal. Ahora dejaré el dedo clavado en el gatillo, porque soy el hombre que le he dado nombre al rapidillo, si creías que eras bueno yo derrimbo tu castillo, desayuno a raperitos metidos en bocadillos, muy seguro de mi estilo, mirar mis ojos al brillo, tú prepárate a cantar porque se acerca el estribillo. En mi boca lo más complicado parece sencillo, pero inténtalo si puedes pajarillo. Y suena bang, bang, decimos bang, bang, no hemos venido a ser amigos, bang, bang chico, has comprendido con que no vas a joder o el sonido. De mil balas por docker a la bang, bang. ¡Woo! Bueno, mi gente, pues, si alguien que ha visto algo así por primera vez se pregunta si está trucado o si es cierto, tengo la solución para que lo podáis comprobar y es que vengáis a vernos en vivo a la gira que vamos a hacer por Latinoamérica, Aitor, Norico y yo. Y veréis cosas como esta o mejores, abajo en la descripción y en el primer comentario os dejo el enlace a la página de Magnus Enterprise para que desde allí ya podáis ver el enlace a todas las ciudades y todas las tiendas para comprar vuestro boleto. ¡Nos vemos en tu ciudad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.